Bienvenidos a este nuevo vídeo donde les estaré mostrando cómo patronar diferentes estilos de cortes halter. Les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo para que no se pierdan ni un solo detalle. El corte halter es el que va desde la sisa hasta el cuello. Dependiendo del modelo puede ir más arriba o un poquito más abajo. Ya tocaría mirar el modelo de blusa que vamos a hacer para hacer el corte. Por ejemplo, en la siguiente foto les voy a mostrar dos modelos que son bastante parecidos. Ambos llevan un corte que pasa por el busto, pero los cuellos son distintos. Miren que uno termina en el escote básico y el otro empieza del escote básico hacia arriba. El escote básico es este que ustedes ven aquí en el patrón delantero. Este lo utilizamos normalmente para ubicar los cuellos cuando hacemos una blusa camisera. O cuando vamos a hacer un escote alto como este que ustedes ven aquí. Entonces, como se fijan, esto lleva una tira que llega justo hasta donde está el escote básico. Así que debemos cortar la tira de aquí del patrón básico para poder hacerla aparte. El tamaño lo deciden ustedes o pueden fijarse del modelo. En este caso la voy a hacer de 2.5 y lo marcamos así alrededor. Entonces, el corte halter que va hasta acá, ustedes también miran hasta donde lo desean. Hay uno que llega aquí, que se une el de atrás con el delantero. Hay otro como el modelo que ven aquí en la foto, donde queda un espacio descubierto en el hombro. Aquí yo le voy a bajar 2 centímetros, pero ustedes le pueden bajar más si lo desean. Ahora, para dibujar esa línea voy a cerrar la pinza y aquí en esta parte también es a gusto personal. Si ustedes quieren que la sisa quede un poco más abajo, le pueden bajar 1 o 2 centímetros. Yo no le voy a bajar nada, la voy a dejar así como está aquí. Ahora lo siguiente será hacer una pinza correctiva aquí en la sisa. En caso de que ustedes no estén trabajando con este patrón, sino con el patrón que tiene la pinza en el costado, igual tienen que hacerle la pinza en esta parte para evitar que pase. Lo que ustedes pueden ver en esta foto, si se pueden dar cuenta, ahí en la sisa se hace una bolsa. Y eso pasa porque no le hicieron la pinza correctiva ahí en la sisa. Ahora, como este patrón tiene la pinza de hombro, la voy a utilizar para salir un centímetro a cada lado y así estaré haciendo la corrección en la sisa. Ustedes pueden hacer la pinza de un centímetro, centímetro y medio, hasta dos centímetros, dependiendo de qué tan grande tenga el busto la persona. A medida que el busto sea más grande, la pinza debe ser más amplia. Cerramos la pinza y al hacer eso, si se pueden dar cuenta, se descuadra la línea de la sisa. Entonces vamos a corregirla. Siempre van a corregir la pinza por la línea que quede más alta, porque si la hacemos por la línea que queda más abajo, les puede quedar un poco escotado en esa parte. Entonces siempre por la línea más alta. Entonces esta pinza va completamente eliminada. La vamos a sacar porque vamos a hacer un corte en la blusa. Este corte queda muy bonito cuando van a utilizar una tela que no tiene elasticidad, pero que ustedes quieren la blusa ajustada. Entonces, para hacer el corte, vamos a medir de arriba hacia abajo, altura de imperio, que es la medida que hay desde el hombro hasta debajo del busto. Lo marcan aquí en la pinza y a lado y lado van a medir 1.5, así como marcaron en la cintura, y vamos a modificar la pinza. Eso ayuda a que quede más ajustado debajo del busto y tenga una horma mucho más bonita. Entonces, para esta clase de cortes, hacemos esa transformación ahí en la pinza. Ahora sí, podemos cortar de lado y lado, eliminando completamente la pinza, tanto la de hombro como la pinza del talle, con la transformación que le acabamos de hacer. Y así nos queda finalmente nuestro patrón. Aquí en esta parte pueden suavizar un poquito para que no les quede muy pronunciado esa punta. Y aquí cuando ustedes cosan, esto les va a quedar muy bien entallado. Aquí les va a quedar la bolsa para el busto y les va a quedar muy bonito. Y aquí arriba tenemos la partecita del cuello, que también la vamos a cortar aparte. Vamos a realizar ahora el siguiente modelo. Este, a diferencia del otro que habíamos hecho anteriormente, va de aquí del escote básico hacia arriba. Así que el escote básico queda exactamente ahí donde lo tenemos. Pero para no enseñarles la blusa con el mismo corte princesa en el busto, les voy a mostrar el mismo cuello, pero con otro diseño. En este caso lleva un fruncido en el escote, así que vamos a cerrar la pinza, vamos a hacer nuevamente la línea. Esta vez la voy a hacer hasta la mitad del escote. Y ya saben que pueden hacer esta línea hasta la parte del escote que ustedes deseen. Salimos un centímetro a cada lado para hacer la pinza de corrección aquí en la sisa. Volvemos a doblar el molde nuevamente por la nueva línea que acabamos de hacer para cerrar la pinza. Rediseñamos esta línea. Y recuerden siempre por la línea de arriba. Entonces, como ya saben, en este caso, en este nuevo modelo también le pueden hacer el corte princesa, así como lo habíamos sacado anteriormente, con la altura de imperio y corrigen la pinza del tallo y todo lo demás. Pero en este caso vamos a hacer este que está aquí en la foto, así que debemos hacer un traslado de pinza hacia el escote, porque allí es que vamos a necesitar la amplitud. Entonces voy a hacer una línea que llegue aquí a la parte del escote y que pase exactamente por el punto de altura de busto, ahí donde tenemos la línea de hombro, por ahí debe pasar por ese punto. Y podemos hacer dos líneas más para dar más amplitud si ustedes lo desean. Así que voy a abrir primero la del centro, que es la que va a llegar aquí, donde vamos a trasladar la pinza. Cerramos la pinza de acá y miren que aquí abre en la parte del escote donde la necesitamos. Si no quieren mucho fruncido, lo pueden dejar solo con la abertura de la pinza. Pero si quieren que les quede más fruncido, entonces van a abrir así como yo les estoy mostrando. Pueden hacer dos cortes más que lleguen hasta abajo y abrimos más el patrón en la parte de arriba, en la parte del escote y de esa manera nos quedará más amplio. Recuerden esta parte de aquí cuánta medida tiene. Aquí tiene 5 centímetros, que fue lo que le quitamos arriba al escote para que al momento de poner la pieza que va en el cuello, ustedes ya saben de qué tamaño debe quedar el espacio descubierto en ese lugar. Entonces en un papel aparte vamos a ubicar el patrón que acabamos de cortar. Aquí en el centro también le dejan espacio para que puedan hacer fruncido también en el centro de la blusa y van dejando espacio en todos los cortes que acaban de hacer. Vamos a dibujar la línea que se forma aquí en la parte de arriba. Miren que queda un poco curva. En el centro queda más alta que en el costado donde empieza la sisa y lo demás queda igual así como les va mostrando el patrón original. Esta parte de aquí va fruncida. Voy a quitar este papel de arriba para que puedan ver bien y voy a hacer el fruncido aquí con la mano. Voy a pegar cinta para que ustedes más o menos vean cómo queda. En el papel de pronto no se logra apreciar bien pero en la tela queda así como el modelo de la foto. Y en la parte de arriba irá una tira así de esta forma. Recuerden que de aquí a aquí deben haber 5 centímetros para que quede el hombro descubierto y lo mismo en la parte de atrás. O también pueden poner esta tira y la pueden amarrar atrás en el cuello o ponerle unos botones. Ya ustedes miran cómo lo pueden hacer. Ahora realizaremos otro modelo. Este es distinto. Este llega hasta aquí, hasta el centro. Voy a bajar 2 centímetros porque como pueden ver no llega como muy arriba en el cuello sino queda un poquito más abajo. Cerramos la pinza. Hacemos la línea que va a llegar desde la sisa hasta ese punto que acabamos de marcar. Vamos a hacer la pinza de corrección. Así esta pinza la van a hacer en todos los modelos que vayan a hacer deben hacer esta pinza. Nuevamente hacemos la nueva línea para la pinza. Volvemos a doblar. Rediseñamos la línea que acabamos de hacer siempre por la línea de arriba. Y les voy a mostrar dos formas en las que pueden hacer esta transformación. Una sería dejando la pinza de costado. Es esa que ustedes ven en este modelo que les estoy mostrando en la foto. Bajamos 6 centímetros desde la sisa y hacemos una línea que llegue al punto de altura de busto. Cortamos por esa línea porque allí vamos a realizar una pinza en la tela. Entonces ahí podemos cerrar ya la pinza de acá arriba y así habremos trasladado las pinzas al costado. Cortamos aquí la parte de la sisa para tener nuestro nuevo patrón para esta blusa. Y entonces ya cuando hagan la pinza aquí de costado les queda aquí la bolsita para el busto y les queda la parte de arriba con la pinza cerrada y todo lo demás. También si quieren hacer un modelo con los dos cuellos anteriores que les acabo de mostrar y con pinza de costado también lo pueden hacer. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar la segunda opción. Sería hacerla así como la de la foto. Este mismo modelo pero que quede en la parte de abajo así sueltica. Entonces lo que van a hacer es un traslado de pinza. Vamos a abrir por aquí por la pinza del talle. Cerramos la pinza de arriba, recuerden ya aquí debieron haber hecho la pinza de corrección de sisa. Y miren que aquí en la parte de abajo se abre. Entonces ustedes la cortan así, incluso la pueden cortar al sesgo y les queda con ese modelo. Pero si por el contrario quieren un modelo así como el de esta foto, que ya es un modelo donde lleva más vuelo, entonces tendrán que hacer más cortes en el patrón. Entonces hacen las líneas, las cortan de abajo hacia arriba porque necesitamos amplitudes en la parte de abajo. Y aquí en la parte de arriba, miren que nos queda como más cuadradito esta parte, entonces le pueden hacer ese corte. Y recuerden que pueden darle la amplitud que ustedes deseen. Entre más abran los espacios, más ancha, más amplia y con más vuelo les va a quedar la blusa. Y lo pueden hacer doble, así como está ahí en la foto, uno más corto que el otro. Ya ustedes miran cómo quieren hacer el modelo. El siguiente modelo que vamos a realizar es este, donde ustedes ven que tiene fruncido en la parte de arriba, pero no tiene cuello. Tiene una tirita y va un poco más abajo el escote. Así que para este modelo vamos a hacer los mismos cortes, pero lo contrario. En vez de cortar de abajo hacia arriba, vamos a cortar de arriba hacia abajo porque necesitamos amplitudes en la parte de arriba para hacer el fruncido. Pero antes les quiero explicar algo sobre el traslado de pinza. Si ustedes pueden darse cuenta, aquí tengo varios cortes, pero uno de los cortes o una de las líneas siempre debe llegar a donde está el punto de altura de busto. Sea que trasladen la pinza hacia el costado, hacia el centro del busto, hacia arriba, hacia donde la quieran trasladar, siempre debe llegar a este punto. Porque ese ángulo es el que permite que al cerrar la pinza se genere aquí una bolsa, que es la que necesitamos para que ahí vaya el busto. Y en la parte de arriba quede sin bolsa. En la parte de abajo también queda un patrón bien encajado en el cuerpo. Entonces necesitamos que llegue siempre la pinza a ese punto de altura de busto. Porque si ustedes hacen la pinza hacia otro lado, pues ¿qué pasa ahí? No están trasladando ninguna pinza. Entonces para que lo tengan presente, si van a hacer cortes como este, uno de los cortes debe pasar exactamente por el punto de altura de busto donde llegan las pinzas. Y bueno, una vez aclarado este punto, vamos a hacer la transformación para esta blusa. Entonces, como notan, en esta parte del escote vamos a bajar un poquito. Voy a bajar unos 4.5 porque, como les dije, no queda muy arriba. Y además hay que dejar espacio para el doblez que va aquí, que es el que va fruncido. Entonces baje 4.5. Si lo quieren un poquito más abajo o si lo quieren más al cuello, bueno, ya dependiendo del modelo. Y aquí en esta parte voy a hacer una línea de 8 centímetros que es para el ancho del escote. Cerramos la pinza de hombro para hacer esta curva. Nuevamente hacemos la pinza de corrección en la sisa, un centímetro a cada lado. Volvemos a cerrar para eliminar esta pinza. Y nuevamente hacemos la línea siempre por la parte de arriba. Voy a dibujar aquí hacia arriba más o menos para que ustedes sepan lo que estamos haciendo. Esta sería la tira que va aquí, pasa por el cuello. Entonces hacia arriba iría la partecita que va fruncida. Entonces voy a hacer las líneas aquí, que son las que nos van a marcar por donde vamos a abrir el patrón. Voy a hacer aquí en este punto tres espacios para hacer los cortes. Y recuerden que uno de ellos debe pasar por el punto de altura de busto. Entonces voy a cortar primero este, que es con el que vamos a trasladar la pinza. Entonces ahora sí podemos cerrar la pinza de hombro. Y aquí nos queda este espacio abierto para hacer el fruncido. Entonces como este modelo lleva bastante fruncido en la parte de arriba, voy a hacer dos cortes más para que nos quede igual en todo el espacio del escote. Voy a cortar ahora el escote y voy a cortar también la parte de aquí de la sisa para poder trabajar el patrón en otro papel. Y también voy a abrir las otras dos líneas que acabamos de hacer. Les aclaro, yo en este caso estoy trabajando el patrón hasta la cintura para que se me haga más fácil explicarles. Pero si tienen la blusa completa, simplemente estos cortes los hacen hasta la parte de abajo, hasta donde les llegue el largo de la blusa. No hay problema con eso. Yo los estoy haciendo hasta la cintura porque como ya les mencioné, se me hace más fácil así. Bueno, entonces vamos a ubicarlo también así como hicimos el segundo modelo. Le dejan espacio también en el centro para hacer el fruncido. Y vamos a hacer una línea recta aquí en la parte de arriba. La voy a hacer recta porque esta parte de arriba la necesitamos al doblez. Entonces necesitamos esta línea recta por eso. Simplemente van a modificar allá la sisa, la llevan hasta la parte de arriba y no se preocupen de pronto que vayan a pensar que les va a quedar la sisa muy larga. No, porque en esa parte el escote sube un poquito, entonces nos va a servir también para que nos dé como una figura redonda en la parte de arriba. Igual ya la pinza de la sisa la cerramos, así que no les va a quedar ancho en esa parte. Ahora marqué de esa línea hacia arriba 2.5 para hacer el doblez, para que nos quede aquí de una vez marcado la parte que vamos a doblar, los plieguecitos que van en la parte de arriba. Entonces hacen el doblez y cortan, terminan de cortar la parte de la sisa para que aquí les quede ya esta parte lista. En esta partecita del doblez le dejan unos 3 centímetros para que lo puedan filetear y doblarlo y luego en la parte de arriba van a hacer los pliegues. Estos pliegues son diferentes al primero, al segundo modelo que hicimos porque aquel era un fruncido. Estos son unos doblez que tienen que hacer en la partecita de arriba. Traten de que les queden todos del mismo tamaño para que se vean mejor. Entonces así les va a quedar finalmente esta parte de la blusa. En la tela, como les dije, se va a ver muy bonito. Es bueno que utilicen una tela así delgada como la de la foto. Puede ser un chifón, una seda. Entonces aquí nos quedaría ya la parte del busto, nos queda cerrado arriba, la sisa también nos queda bien. Y aquí pues solamente faltaría en esta parte cortar una tira que es la que va cosida encima y es la que va a quedar hacia la parte de atrás. Ahora imagínense que quieren este mismo modelo fruncido en la parte de arriba pero en la parte de abajo también le quieren poner otra tirita o un elástico así que necesitamos darle amplitud también en la parte de abajo. En este modelo solamente hicimos amplitud en la parte de arriba. Así que aquí tengo nuevamente el molde ya así igual como lo habíamos hecho el anterior pero la diferencia es que al ubicarlo acá en el papel ustedes también lo van a abrir en la parte de abajo. Para dar amplitud tanto arriba como abajo es sencillo. Ustedes simplemente tienen que mirar dónde tiene amplitud el modelo que van a hacer y eso es lo que van a hacer acá en el papel. Así que le voy a dar amplitud aquí también en la parte de abajo en cada espacio. Sacamos nuestro nuevo patrón y así les debe quedar. Miren que aquí podemos fruncir tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces ya ustedes miran el modelo y el mismo modelo les va mostrando qué transformación deben hacer. Como se fijan miren que queda diferente. Este queda angosto en la parte de abajo porque queda con la cintura exacta. Entonces aquí les dejo estos dos modelos. Vamos al siguiente. Este es un drapeado. Lleva el drapeado justo aquí en la parte de arriba del patrón. Entonces, ¿hacia dónde debemos trasladar la pinza? Hacia arriba, hacia este punto. Ustedes miran si el modelo lo lleva un poquito al cuello o si lo lleva más abajo. Yo decidí bajarle dos centímetros y salimos aquí unos tres centímetros en una línea recta. Vamos a hacer lo mismo. En esta parte voy a utilizar una regla recta, no una curva, porque no queremos que de pronto se nos vaya a ver el busto. Nos va a quedar esta línea muy abajo. Hacemos también la corrección de la sisa, una pinza de un centímetro a cada lado. Corregimos nuevamente esta línea y trasladamos la pinza hacia este lugar. Cortamos por aquí. Vamos a cerrar la pinza. Eliminamos la parte del hombro que no vamos a utilizar. Y entonces ya ustedes miran el modelo. Si ustedes no quieren que lleve mucho drapeado, lo pueden dejar así con esta pinza abierta. Si quieren que el drapeado sea un poco más amplio, como este que vemos en la foto, pueden hacer dos cortes más. El corte puede llegar al costado, puede llegar a la parte de abajo. Ya ustedes deciden hasta dónde lo quieren hacer. Pero no terminamos de cortar, solamente vamos a dar amplitud en la parte de arriba. Lo ubicamos en un papel aparte, le damos la amplitud que ustedes deseen. Y bueno, lo demás queda así como les va mostrando el patrón. En este caso, esta blusa lleva una costura en el centro. Va doble en la parte de arriba, porque miren que en el drapeado se nota cómo sube y baja. Entonces necesitamos hacerlo doble justo ahí donde les acabo de mostrar, en la parte de arriba. Así que aquí yo tengo este papel doble porque les quiero mostrar aquí en el papel cómo queda. Pero ustedes pueden utilizar este patrón así en uno. Lo ubican en la tela ya con el doblez en la tela. Y la parte que dice doble, pues lo ubican hacia el doblez y lo cortan así, que le salga completo. Aquí yo les muestro cómo quedaría en esta parte. Va a quedar así recogido. Obviamente, pues aquí no tienen que hacerle ningún drapeado con la máquina ni ninguna costura. Simplemente le hacen la costura en el centro, de abajo hacia arriba. Le dejan un espacio pequeño en la parte de arriba para que puedan pasar la tira, que es la que va a sostener este modelo. Puede ser una tira delgada, una tira más ancha. Ustedes pueden jugar con su imaginación. Y así la pasan de un lado al otro. Y bueno, también igual en la tela se va a ver mucho más bonito. Aquí en el papel, pues por ser papel no se ve bien cómo queda, pero sí queda así como el de la foto. Y vean, aparentemente es un diseño un poco complicado, pero es muy fácil de hacer. Ahora vamos con este otro, que es parecido, pero para este sí necesitamos el patrón doble. Es decir, ustedes pueden sacar otro igual, así como yo les estoy mostrando. Lo pueden pegar aquí con cinta para que les quede así completo, porque necesitamos hacer un corte que vaya desde la sisa hasta el otro lado. Entonces, aquí en el escote voy a bajar 2 centímetros. Ustedes si quieren lo pueden hacer bien pegado al escote. Y esta línea la vamos a llevar hasta el otro hombro, hasta el hombro del otro lado. Igual, hacen la corrección aquí en la sisa para que no les vaya a quedar muy ancho. Corrigen esta parte, nuevamente la línea. Y aquí en esta parte vamos a hacer otra línea que va a llegar hasta el centro de aquí del patrón. Puede ser hasta la línea de busto o un poquito más arriba, o puede dejarlo descubierto en la parte de abajo. Bueno, ya depende del modelo. En la parte de arriba le voy a dejar 4 centímetros en el hombro. Ustedes también lo pueden hacer del tamaño que deseen. Y aquí lo voy a terminar en una semicurva. Cortamos por aquí, eliminamos la partecita también de acá arriba. Y vamos también a trasladar la pinza. Entonces voy a abrir en esta parte. Voy a hacer una línea que llegue hasta el punto de altura de busto. Para poder abrir, cerramos la pinza de hombro. Y miren que acá en esta parte queda mucho más amplio. Y bueno, como se pueden dar cuenta, esto queda bastante amplio. Ustedes si la hacen les va a quedar bastante fruncida esa parte, con bastante drapeado. Pero en caso de que no quieran hacer ese lazo, esa tira que va hacia la parte de arriba tan amplia, entonces pueden hacer lo siguiente. ¿Sabían ustedes que pueden trasladar las pinzas a dos lugares diferentes en el mismo patrón? Les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Aquí trasladamos la pinza hacia la parte de arriba, que es donde va el lazo. Y la vamos a trasladar también hacia la pinza de abajo, hacia la parte de abajo. De esta forma el lazo quedaría más angosto y la blusa nos quedaría con un poco de vuelo en la parte de abajo. Es decir, nos quedaría con holgura. Pero en caso de que no quieran la blusa con holgura, pueden hacerle una pinza en el costado. Entonces bajan 6 centímetros, cortamos por aquí, llegando siempre al punto de altura de busto. Y miren que cerramos arriba y aquí se nos abre la pinza. Entonces ya ustedes aquí lo pueden dejar del ancho que ustedes deseen el lazo. Y aquí pues simplemente van a confeccionar la pinza en la blusa. Y así pues el modelo no pierde la horma y les queda perfecto también en el cuerpo. Este traslado de pinza a dos lugares a la vez en el mismo patrón, también lo pueden utilizar cuando por ejemplo le están haciendo un patrón a una persona que tiene el busto muy grande. Y ustedes la trasladan al costado y les queda una super pinza demasiado grande que no pueden confeccionar porque obviamente les va a dar mala figura. Entonces lo que pueden hacer es abrir el patrón hacia la parte de abajo y al abrirlo miren que la pinza de costado va cerrando. De esa forma ustedes la pueden confeccionar más fácil y en la parte de abajo la blusa les queda con vuelo, no les va a quedar ajustada al cuerpo. Ahora a continuación les voy a mostrar cómo pueden hacer este mismo corte halter, pero en una tela que sea elástica cuando ustedes la quieren hacer en un patrón sin pinzas. Este patrón ya se los había enseñado también en una clase anterior, yo les dejaré por aquí el link para que lo puedan hacer. Así que ustedes van a hacer el corte hacia el lugar donde ustedes quieran o donde lo requiera el modelo. Ya yo creo que después de haber visto este video les ha quedado muchas cosas claras, espero que sí y que me hayan podido entender. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como este patrón no lleva pinzas, no le vamos a hacer la pinza de corrección en la sisa. En las telas elásticas normalmente se usa un sesgo en la orilla que recoja un poquito esta parte, pero de pronto nos va a quedar demasiado recogido y no se ve bonito. Así que lo que vamos a hacer es utilizar una cinta, la pegan aquí en la puntica y van a estirar el resto de la cinta para que al pegarla ella pueda recoger un poquito. Y así se van haciendo como unas mini pinzas, son unas pinzitas bien pequeñitas, incluso se pueden ayudar con los dedos para que las hagan. Son muy pequeñas, pero esto hace la diferencia porque esta parte les va a quedar recogida y no les va a quedar una bolsa ahí en la sisa. Entonces, como ya les dije, este patrón es más que todo para telas elásticas que se adaptan al cuerpo, no necesitan pinzas para dar volumen ni nada de eso. Pero este modelo que acabamos de hacer también lo pueden hacer con este patrón sin pinzas y varios de los modelos anteriores lo pueden hacer también en un patrón sin pinzas que vayan a hacerlo de pronto en una tela elástica como una licra. Y bueno, también el proceso es el mismo, hacen el corte solamente que ya no lo van a llevar hasta el punto de altura de gusto porque ahí no hay ninguna pinza que trasladar. Pueden llevar los cortes hacia el costado o hacia la parte de abajo del patrón. Y bueno, por último les voy a mostrar la transformación de la parte de atrás. La parte de atrás ya es opcional, depende del modelo, depende de ustedes. Por ejemplo, para este pueden dejar en la parte de atrás la espalda descubierta. El lazo de esta blusa puede ir al cuello, puede ir amarrado, puede ir con botones, como ustedes deseen. Para este, pues también lo pueden dejar amarrado al cuello o las dos tiras pueden llegar hasta la parte de atrás, las pueden cruzar. Bueno, ya ustedes con su imaginación pueden jugar. En este caso pueden hacer el mismo modelo en la parte de atrás. Entonces haríamos también aquí un escote un poco más bajito que el escote básico. Hacen también la línea que llegue hasta la sisa, desde el escote hasta la sisa. Aquí en la parte de atrás le pueden dejar un espacio para que la tira pueda pasar y amarrarlo en la parte de atrás. Le pueden hacer una lágrima, lo pueden dejar abierto hasta la parte de abajo, le pueden poner botones. Bueno, ya ustedes miran cómo lo quieren hacer o si tienen una foto, ya ustedes saben qué tienen que hacer. Lo pueden dejar también con la espalda descubierta. Las dos tiras pueden amarrar en el cuello o pueden llegar hasta la parte de atrás de la blusa. En caso de que quieran también drapeado en la parte de atrás o un fruncido o algo parecido, pueden hacer la misma transformación. Hacen las líneas, cortan de arriba abajo, dan amplitud y hacen exactamente lo mismo que hicimos para la parte delantera. Para este molde que hicimos, que lleva vuelo en la parte de abajo, pueden hacer la misma transformación en la parte de atrás. Entonces elevamos aquí la sisa. Esta la pueden dejar más o menos como aquí. Ya ustedes deciden a qué altura iría hasta este lugar. Hacen unos cortes igual como hicimos en la parte delantera. Hacen las líneas, cortan, pero esta vez van a cortar de abajo hacia arriba para que puedan dar amplitud. Le pueden dar la misma amplitud, la misma cantidad. Si ampliaron 4 centímetros en cada espacio, entonces hacen lo mismo en la parte de atrás para que les quede igual. O bueno, ya ustedes miran cómo lo quieren hacer. Para este que lleva el corte princesa y lleva la tira que queda del cuello hacia abajo, van a medir cuánto tiene la tira. En este caso recuerden que la habíamos hecho de 2.5, así que van a medir lo mismo en la parte de atrás para que esta tira la puedan sacar aparte. Y esa tirita la deben pegar junto con la delantera para que puedan formar una sola pieza. Esta pieza la cortan a parte doble, le ponen entre tela y la van a coser aquí al escote. Y cuando la vayan a coser en la tela deben tener en cuenta cuánto le dejaron en la parte de arriba descubierto en el hombro. En este caso recuerden que le habíamos dejado 2 centímetros tanto en la parte delantera como en la parte de atrás, es decir, quedaría con 4 centímetros al descubierto. Y bueno, aquí en el centro, en la parte de atrás, deben ponerle algo para que pueda abrir y pueda entrar. Puede ser un botón o una cremallera que vaya hasta la parte de arriba, ya ustedes miran. Así que eso sería todo por la clase de hoy. Espero que toda esta información les sea de mucha utilidad, de verdad, espero que me hayan podido entender. Si tienen alguna duda, déjenme dicho en los comentarios. Así que si les gustó este video, no olviden apoyarme con un like, les invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.